Hola, bienvenido, bienvenida, bienvenidos a mi canal y a un nuevo vídeo. Con sus características góndolas, canales serpenteantes, calles estrechas y edificios flotantes, Venecia seduce con su ubicación y arquitectura. Pero Venecia también cautiva con sus leyendas y curiosidades repartidas por toda la ciudad. ¿Sabes por qué las calles de Venecia son tan estrechas? ¿Por qué hay tantas palomas en la plaza de San Marcos? ¿Qué símbolos se esconden en la peculiar forma de las góndolas? ¿Tienes curiosidad por saber más sobre la ciudad flotante? ¡Acompáñame! En la ciudad donde las calles son canales, todas las actividades que en cualquier otro lugar requieren un coche, aquí se realizan en barcos. El tráfico por agua está regulado como un tierra firme, con señales especiales. El único transporte público de la ciudad son los vaporetos. El transporte de mercancías a tiendas, restaurantes y bares se realiza por agua. La policía patrulla la ciudad desde los barcos. Si alguien se enferma, llega una ambulancia que corre por los canales y lleva a los pacientes al hospital junto al agua. Y así la vida sigue navegando por los canales hasta el final. Cuando fallece un veneciano, el ataúd es transportado por un barco funerario al cementerio. Y el cementerio, como todo en Venecia, se encuentra en una isla, Isola di San Michele, para que los venecianos se queden para siempre cerca del agua. La ciudad está construida sobre 118 pequeñas islas divididas por más de 200 canales y acequias, conectadas por 417 puentes, de los cuales 72 son privados. Mirando el mapa, Venecia tiene forma de pez. El Gran Canal serpentea por sus 3.247 metros, dividiendo la ciudad en dos. Hasta 45 canales, denominados rí, se ramifican desde el Gran Canal, dentro de la ciudad. Está prohibido bañarse en los canales de Venecia. Sin embargo, está permitido pescar. El Gran Canal es atravesado por cuatro puentes, Rialto, Academia, Scalzi y Constitucione. El puente de Rialto es el más antiguo. Fue construido por primera vez en 1180 y era un puente de pontones con tablones en la parte superior. En aquel entonces, se denominaba el puente cuartelo, debido a la moneda que había que pagar para cruzarlo. Debido a los incendios, fue reconstruido varias veces en madera. Una de ellas con un puente elevadizo, a principios del siglo XVI, se decidió construir un nuevo puente, esta vez en piedra. Muchos desconfiaron que se pudiese construir el puente en piedra. De hecho, un hombre afirmó que lo terminarán cuando a mí me crezcan tres piernas. Una mujer llevó la duda aún más lejos y dijo, el día que lo terminen, me quemó mis partes. Los constructores no olvidaron estas palabras y las plasmaron en dos relieves que decoran la fachada de un edificio cercano al puente. Para la construcción del puente de Rialto, se utilizaron piedras de las ruinas del Teatro Romano de la cercana Padua. Cuando se construyó el puente de la Academia, era el puente de arco de madera más grande de Europa. En la cercana galería de la Academia, se guarda el dibujo más famoso del mundo, el hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci. El puente de la Constitución, también llamado Cuarto Puente o Puente de Calatrava, fue inaugurado en 2008. Desde el principio, la obra fue envuelta de polémica. De hecho, ha sido protagonista de uno de los episodios del programa Grandes Fracasos de la Ingeniería. El presupuesto inicial de 6 millones de euros al final se dobló. Debido a que el suelo es de cristal, la travesía es un verdadero reto durante los días de humedad y lluvia. Cada poco tiempo, alguien se cae. Tras probar varias soluciones, el Ayuntamiento veneciano ha decidido reemplazar el suelo de cristal por otro elaborado con piedra de traquita. Será menos elegante, pero más seguro. El puente de los suspiros del famoso Palacio Ducal es hermoso y romántico. Lástima que los suspiros a los que se refiere no son de los enamorados. Este puente conectaba al tribunal con la prisión. Debe su nombre a los prisioneros que solían suspirar cuando se dirigían a su encarcelamiento después de la condena. Desde la época de la Serenísima, Venecia está dividida en seis áreas denominadas Sestieri, de la palabra latina para seis. Santa Croce, San Polo, San Marco, Dorso Duro, Canaregio y Castelo, el más poblado. Esta división se inventó para que los recaudadores de impuestos, también divididos por distritos, pudieran actuar de manera generalizada. La toponimía de Venecia es un mundo en sí mismo. La asignación de los números de las casas es muy particular. Cada Sestieri comienza con el número uno y continúa sin un criterio ecológico por toda la extensión del distrito. El número del edificio no dice nada acerca de su ubicación real, al norte, al sur. Encontrar una dirección en Venecia puede ser un verdadero reto hasta para Google Maps. Una de las principales características de Venecia son las calles increíblemente estrechas. La razón de esto es que los caminos nunca tuvieron que ser anchos en Venecia, ya que las principales vías de comunicación eran los canales. Con solo 53 centímetros de ancho por la calle Varisco, seguramente no pasan dos al mismo tiempo. Venecia tiene una sola plaza, Piazza San Marco. Las otras plazas se llaman Campi o Campielli, términos que indican las áreas frente a las iglesias y los espacios abiertos rodeados de edificios. En la antigüedad, los campi se utilizaban como huertas. Los campi frente a las iglesias a menudo se utilizaban como cementerios. Campo de Imori toma su nombre de la presencia de cuatro estatuas de piedra de Istria del siglo XIV, insertada en el Palacio Mastelli del Camelo. Las figuras representan a tres hermanos y a uno de sus criados, que procedían del reino de Morea, y esto llevó a los venecianos a llamarlos Mori, moros, no tanto por el color de la piel, sino por la procedencia. Cuenta la leyenda que los tres hermanos eran comerciantes y banqueros deshonestos y que habían estafado a una noble veneciana. Esta rezó a Santa María Magdalena para que los maldijera. Los tres estafadores fueron así convertidos en piedra, para recordar a todos los que pasaban que la justicia divina siempre castiga a los pecadores. En la antigüedad, la Plaza de San Marcos no tenía este aspecto suntuoso. Más que una plaza, era un huerto. A principios del siglo IX, se construyó en la plaza la Iglesia de San Marcos, tras el traslado del Cuerpo del Mártir, robado en Alejandria en el año 827. Como no fue el único robo de los venecianos, le dedicaré un video entero al botín de la Basílica de San Marcos. Cuando el video esté listo, verás una tarjeta aquí arriba. La Basílica de San Marcos no era originalmente la catedral de la ciudad, que fue San Piero y Castelo, hasta 1807, sino la simple capilla privada de los duques. Aunque San Marcos se asocia con Venecia, el primer santo patrón de la ciudad fue San Teodoro. Una copia de la estatua del primer santo patrón, corona una de las columnas de la Piaceta San Marcos, la original se halla en el Palacio Ducal. En lo alto de la otra columna se encuentra el león de San Marcos, el símbolo de Venecia. Igual que el santo, el león también tiene orígenes orientales y esconde una curiosidad. Originalmente no era un león, sino una quimera antigua a la que se le añadieron alas. El león lleva un libro abierto debajo de su pata delantera derecha. El león representa la majestad y el poder. El libro se asocia con la sabiduría y la paz, y la urreola del león con la piedad. La espada representa la fuerza, pero también es el símbolo de la justicia. Las representaciones del león de San Marcos son variadas, y aunque el gobierno de la Serenísima nunca había codificado su simbología, existen algunas creencias según las cuales el león alado asumía un significado preciso según cómo se representara. Cuando el león aparece en pinturas o esculturas empuñando una espada, significaba que Venecia se enfrentaba a un periodo de guerra. Cuenta la tradición que las columnas de San Marcos que se trajeron de Oriente eran tres y llevadas por tres barcos distintos. Sin embargo, uno de los barcos naufragó justo cuando se realizaban las operaciones de descarga. Aunque la existencia de una tercera columna se ha convertido en leyenda, las busquetas continúan. Las columnas de la logia superior del Palacio Ducal son todas blancas, excepto dos, que son rosadas. Cuenta la leyenda que durante las ceremonias el dux ocupaba su lugar entre estas dos columnas, desde las que también emitía las sentencias de muerte. Su color parece evocar la sangre de los condenados. Por lo general, el cadalso se colocaba entre las dos columnas de la piazeta San Marcos, para que los condenados pudieran ver la hora exacta de su ejecución en el reloj de la plaza. Cuenta la leyenda que cuando se reveló el reloj el 1 de febrero de 1499, era tan hermoso que el dux hizo cegar al relojero para que no pudiera crear otro que rivalizara con él. En realidad, el relojero se convirtió en su cuidador, iniciándose así la tradición de que el guardián del reloj viva en la torre con su familia. ¡Gracias! 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 Con sus casi 100 metros de altura, el Campanile es el edificio más alto de Venecia. 3.076 pilotes soportan su enorme peso. El famoso Campanario de San Marcos fue originalmente un farro. Luego se convirtió en un soporte para las jaulas de los delincuentes que eran expuestos a la tortura pública. En la Logia del Campanario, Galileo Galilei presentó su telescopio mostrando al dux los pescadores en Kyogia. El 14 de julio de 1902, alrededor de las 10 de la mañana, la torre se derrumbó sobre sí misma, sin provocar víctimas. Los escombros fueron enterrados simbólicamente frente a la isla de Lido. El Campanile fue reconstruido e inaugurado 10 años más tarde, el 25 de abril de 1912, día de la conmemoración de San Marcos. En la plaza de San Marcos hay muchas palomas. Algunas personas las aman, otras las odian, pero tienen una historia. Cuenta la leyenda que el dux Enrico Dándolo envió dos palomas a la plaza de San Marcos para anunciar la victoria de Venecia sobre Constantinopla. La población, feliz por el anuncio, adoptó a las aves y las cuidó tan bien que con el tiempo crearon una colonia masiva. Sea cierto esto o no, hoy en día es ilegal alimentar estas palomas. Venecia es famosa por sus tradicionales góndolas. El antepasado de la góndola se llamaba Skaula. La longitud de la góndola es de 10,85 metros y el ancho medio es de 1,40. Para su construcción se utilizan 280 piezas de varios tipos de madera, como abeto, cerezo, nogal, olmo, roble, tilo. Una góndola pesa alrededor de 350 kilogramos. La proa de metal se denomina ferro. Su forma tiene un significado simbólico. La parte superior representa el sombrero del dux. Los seis dientes simbolizan los seis estieri de Venecia y el séptimo, que mira en la dirección opuesta, representa la isla de Giudeca. Entre las seis pestañas se pueden ver tres adornos. Estos simbolizan a las islas de Murano, Burano y Torcelo. La parte inferior del metal que serpentea hasta el fondo de la góndola representa el gran canal. En la antigüedad era muy común utilizar el felce, una cabina cerrada en medio de la góndola. Antaño la góndola podía lucir varios colores y adornos, pero las leyes suntuarias de 1562 limitaron la excesiva ostentación, entonces en boga, imponiendo que las góndolas sean de color negro. Algunos argumentan que el color negro de la góndola se debió al luto por la peste del siglo XVII que había diezmado a la población, pero el color del luto en Venecia, durante la República de la Serenísima, era rojo. Sin duda alguna, la fiesta más popular de Venecia es el carnaval. Se declaró oficialmente como festividad en el siglo XIII. Sin embargo, fue en el siglo XVIII cuando el carnaval veneciano alcanzó su máximo esplendor. A él acudían viajeros y nobles de toda Europa en busca de diversión y placer. Si quieres conocer la historia del carnaval y el significado de las máscaras venecianas, te recomiendo este vídeo. ¡Suscríbete al canal! El primer gueto del mundo se creó en Venecia el 29 de marzo de 1519. Solo dos puentes entraban y salían del gueto. Sus puertas se cerraban cada noche y se vigilaban fuertemente hasta el día siguiente. Los judíos debían llevar un sombrero amarillo como señal de identificación y solo podían desempeñar oficios aprobados previamente por la República, como la gestión de las casas de empeño locales. Con la caída de la República de Venecia en 1797, las tropas de Napoleón incendiaron las puertas del gueto judío. Sus habitantes recibieron el mismo estatus que los demás venecianos. En la ciudad líquida, el aperitivo por excelencia es el espíritu. De hecho, hasta los años 80 era difícil beberlo fuera de los límites de la provincia. Se cree que es un invento de los soldados austríacos que aparentemente encontraron demasiado fuerte el vino italiano, por lo que decidieron añadirle un poco de agua con gas. Actualmente el cóctel contiene aperol, prosecco y soda. Gracias por acompañarme hasta aquí. Seguro me he dejado innumerables curiosidades sin mencionar. Aún así, espero haberme ganado tu like y tu suscripción. En los próximos vídeos conoceremos más secretos y curiosidades de la ciudad flotante. No olvides de comprobar las notificaciones. ¡Hasta pronto!